El punto de partida, ¿no? Y se va a pensar que el punto de partida nuestro es haber arrancado de cero en 2019. Nunca tuve participación política, nunca fui funcionar en ningún gobierno. Nos hicieron de todo para bajarnos, de todo. Los políticos son una suerte de sociópatas. Chantas, chorros, mafiosos. Que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir si nosotros son ellos. Avanza la libertad. Estamos aquí en defensa de la seguridad y de la libertad. Si no estuvieran ustedes, yo no me hubiera lanzado a esta aventura que es ir a pelearle los privilegios a esa obligación de los políticos profesionales. Que hace años que vienen oprimiendo a la gente, a la gente de trabajo. Avanza la libertad. Venimos literalmente a dinamizar ese sistema que mata a la gente de trabajo, de esfuerzo. Avanza la libertad. Quiero que sepan que hay futuro. Pero ese futuro solamente existe, como dice el profe Ester. Argentina tiene un gran futuro. Ese futuro es liberal. ¡Sí, ese futuro es liberal! ¡Viva! Avanza libertad. Avanza libertad. Avanza libertad. Avanza libertad. Avanza libertad.